opa chavales bienvenidos a un nuevo unboxing y es un unboxing un poquito especial es un unboxing de una edición limitada y viene en este paquetito tan cuqui tan pequeñito y vamos a proceder rápido a ello hoy venimos preparados ya con la herramienta de abrir es por cortesía del Tato Sinner es suyo pero nos lo ha dejado para hacer el unboxing y quiero abrirlo con cuidado no quiero romperlo como ya os he dicho es una edición limitada no sé si anda la herramienta de abrir fuera no sé si andan 500 unidades o 1000 unidades o algo así y bueno sin más chachara esto que es no enseñes no enseñes y esto vale pues es esta funda esta funda para nintendo switch edición limitada gamecube y tiene una pinta muy 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 chula bueno aquí nos pone no sé lo que pone de protective case se for nintendo switch chavales y que más trae 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 vale trae la botonera que tiene diferentes tamaños se llega a apreciar más alto más ancho más pequeño más más estrecho trae esta botonera también con cruceta también con los botones muy chula pero vamos a lo tocho vamos a lo tocho a ver la funda recuerdo ya os digo es cortesía del Tato Sinner que es esto hay para los yoicos plástico duro viene cuatro será parte delante de la parte inferior o esto es palmando pro no lo sé ya lo iremos viendo ya lo iremos viendo y la funda en sí que bonita que bonita vamos a quitar esto que dice aquí vale como son las instrucciones fuera y hostia tiene un tacto muy 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 chulo eh tacto muy agradable para agarrar los agarra muy bien vamos a proceder a insertar la nintendo switch que pone aquí meterla y jugar meterla y jugar tenemos aquí nuestra nintendo switch no le voy a cambiar la botonera me gusta esta botonera y esto se meterá sin más no encaja como un guante como un guante encaja como un guante encaja tiene su salida de ventilación para cambiar los juegos el conector de jack la botonera de volumen de apagado y al agarrarla eh salgo yo apa chavales y al agarrarla se agarra muy muy bien es muy cómoda hombre este igual con los joy con grises negros igual queda menos cantosa eh pero se agarra muy 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 bien y vamos a ver porque en principio con esta funda se puede introducir la nintendo switch dentro del dock no hace falta estar quitando funda ni nada no hace falta estar quitando funda ni nada y va pero perfecta hostia entra muy muy bien parte trasera platillos se presiona muy bien estoy diciendo muchas veces muy bien chavales pero es que la verdad es que está todo muy bien y entra perfectamente vamos a proceder a sacarla y no se raya ni nada esto es cochino que soy un poco guarrete intacta impoluta y para jugar en modo portátil ostras eh es muy cómoda muy cómoda y esto de aquí me imagino yo como se pone esto ah vale 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 es simplemente la botonera a ver vamos a sacar simplemente la botonera la cruceta puedes hacerlo ponerle por botones por colores o esto se pone tal que así presionando se debería poner bueno veis tiene aquí los cuatro agujeritos de los cuatro botones pues se va presionando un poco y se pone ahí la cruceta yo la verdad que a mi la cruceta si me gusta bastante así que nada espero que os haya gustado un unboxing rápido rápido y corto eh la hostia de esta funda edición limitada gamecube el colorcito ese ese morado azulón super chulo y nada y esto ha sido un unboxing chavales así que ya sabéis mañana más y que la fuerza os acompañe y y y y y y Gracias.